Las calles que van a ver a continuación son impresionantes. Las calles de Huacho fueron escenario de una batalla acampal. Ambulantes atacaron a los serenos que intentaron desalojarlos de las calles. Los revoltosos persiguieron a un sereno hasta dejarlo en el suelo. Las imágenes son verdaderamente brutales. Y vean ustedes el enfrentamiento entre los efectivos del orden y estos ambulantes que habían ocupado la calle para vender su mercadería. Este enfrentamiento se prolongó por varios minutos mientras, como vemos, los ambulantes lanzaban todo lo que se encontraba a su paso. Vean, acá está el sereno acorralado en el suelo y los sujetos golpeándole y lanzándole cosas.